Buenos días a todos y gracias por asistir a esta convocatoria para esta entrega de premios. Y lo primero que sí tenemos que insistir, que decir, es que gracias a todos los participantes, en realidad gracias a toda la ciudad por la implicación que había con las fiestas ibero-romanas. Hemos visto que las calles han sido un éxito, que todo ha salido como esperábamos. Habrá que ir mejorando en las próximas ediciones, pero es verdad que no nos podemos quejar, no tenemos razones para quejarnos. Pero lo que nos ocupa hoy es la recreación de los escaparates. Hemos podido ver distintos negocios, tiendas de ropa, de cualquier otro tipo de producto, también de hostelería. Y, bueno, felicitaros en realidad a todos, porque ha valido la pena ver esos escaparates. Es verdad que también Linares está desde hace un tiempo volcándose, ¿no? Los comercios, los negocios se están volcando también en esos escaparates que cada día veo a alguna gente aquí, que por redes sociales veo que cambian habitualmente los escaparates, además con mucha calidad. Y eso también hace ciudad y hace a la ciudad mucho más atractiva. Por eso yo animo a todo el mundo a que sigamos por este camino, el hacer atractiva la ciudad de mil maneras, ¿no? Y una de ellas es esta. Me acompañan, por supuesto, Paco y Cristóbal, de Azil y de la Cámara de Comercio, porque ellos son también, junto con el ayuntamiento, quien organiza estos días de mercurio, que empezaron como una broma, por decirlo de alguna manera, y se han convertido también en un símbolo de la fiesta ibero-romana, que involucran al comercio de la ciudad en cualquier acto que tenga que ver con la fiesta ibero-romana. Yo no quiero alargarme mucho, insistir en que gracias, en que felicidades a los ganadores, pero también a todos los que han participado y no van a obtener hoy un premio, porque, como he dicho antes, es otra manera de hacer ciudad, es otra manera de hacer atractiva la ciudad, hacer atractivo nuestro comercio, que al fin y al cabo es lo que tenemos que conseguir, haciéndolo atractivo, lógicamente va a redundar en el objetivo primordial, que es el desarrollo de la ciudad y que, además, las personas que tienen sus negocios abiertos puedan conseguir no solo vivir de ello, sino también apoyar a la ciudad. Vamos a proceder a la entrega de estos premios. El tercer premio es para la galería, el segundo premio para Boutique Cés y el primer premio para la despensa de Antequera. Pues supone un orgullo y una felicidad muy grande, porque llevo muy poquito tiempo, ahora en julio, si Dios quiere, cumple el aniversario, el primer año de mi despensa, y la verdad, pues que para mí es un orgullo que con tan poquito tiempo, pues que se valore a lo mejor de esta manera el esfuerzo, los cambios y demás que le voy haciendo a la despensa. ¿Cómo ha sido el escaparate? Sí, pues este escaparate lo pensamos así un poquito rápido y lo que intentamos fue recrear un patio romano. Entonces, como en la despensa de Antequera se venden, pues, todo tipo de productos, de encurtidos, de frutos y demás, pues pensamos en recrear la escena de un patio romano y poner algunas de las cositas que se venden, una uva, unas pasas, un vino, y entonces vimos que era, pues, una cosa muy idónea y que quedaría bien en la tienda, en el escaparate. Y la verdad que así ha sido porque tiene una aceptación muy bonita. A menudo, sí, 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 se suele cambiar a menudo el escaparate. Primero porque creo que es una manera de llamar la atención. Tengo una tienda con un escaparate muy grande a los que se les puede sacar muchísimo partido y por el tipo de producto que vendo, pues, lo prefiero tener más el producto en el interior y en el exterior dar, pues, la imagen con breves pinceladas de lo que se puede encontrar en el interior. Si llega, pues, por ejemplo, la época de la Navidad, pues, hemos puesto un bodegón de Navidad, una mesa, la mesa típica navideña, que ha llegado Semana Santa, pues, hemos puesto, pues, una cruz, unas cosas propias de la Semana Santa. Para las Cruces de Mayo, pues, las Cruces de Mayo, en fin, que a medida de que hemos ido celebrando distintos eventos en Linares, pues, lo hemos ido haciendo los cambios. ¿Dónde está una cara y es que, en fin, en fin, en fin? Sí, bueno, la despensa de Antequera está ubicada en la calle La Virgen, número 2, esquina con Canaleja, y es una tienda de productos, pues, un poquito más gourmet, productos muy ricos. Vendemos encurtidos a granel, frutos secos, especias, legumbres, vino muy rico, café natural, un poquito de todo. La verdad que los productos que vendo son muy ricos y os animo a que vayáis a comprar. Bueno, pues, más ilusión, más ilusión por esforzarnos un poquito más para el año que viene, para la siguiente edición. Esta ha sido la novena, llevamos varios premios nosotros, pero el verdadero premio es ver la ilusión que cada linarense demuestra año tras año en las fiestas de Vero Romana. ¿Hablas de tu escaparate? Bueno, nosotros no es escaparate, es una cafetería que llevamos, pues, unos seis años, seis ediciones, pues, decorándola interiormente, ¿no? Ya empezamos en el interior, hemos salido fuera al exterior, y, bueno, pues, decoramos en plan de tela, en plan de cortinaje, en plan de... ambientándolo en plan romano en aquella época. ¿Suele responder la escuela a este tipo de iniciativas? Sí, 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 bueno, la gente es que, ya digo, es muy ilusionante. Y, además, lo que más me gusta es que viene mucha gente de fuera, gente que, por ejemplo, este año, gente que desconocía la fiesta ibero-romana, se la han encontrado y se han ido con una gana de volver inmensa. Eso nos hace ilusionarnos en ese sentido y, pues, intentar que mejoremos el año que viene en todos los aspectos. Y, bueno, pues, sobre todo agradecer muchísimo el que nos tengáis siempre en cuenta en estos momentos, porque es verdad que a lo largo de los años que lleva la botella abierta, pues, hemos conseguido muchos premios gracias a vosotros. Y, sobre todo, pues, seguir luchando por Linares, seguir haciendo escaparates bonitos y todo lo que se puede hacer por Linares, fantástico. Y sobre lo de los íberos, pues, este año, para mí, ha sido un año... A mí me ha parecido cada vez más, vamos, más cada año a lo grande con este certamen de... Y, nada, que muchísimas gracias por todo y daros las gracias, sobre todo a las gracias.